Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ayer le platiqué sobre Paloma, esta niñita mexicana genio, que es comparada con el mismísimo Steve Jobs. Bueno, nos dimos a la tarea de investigar más sobre su vida y tristemente esto fue lo que descubrimos. La escuela primaria José Urbina López de Matamoros, Tamaulipas, fue puesta en el escenario nacional como semillero de destacados alumnos y demostrando en la aplicación de la prueba enlace 2012, donde la niña Paloma Noyola Bueno obtuvo el primer lugar nacional en matemáticas y el tercer lugar en español. Sin embargo, esta escuela primaria, a un año de su popularidad, continúa prácticamente en el abandono y solo con la promesa de que las autoridades mejorarán las condiciones de la misma. Las necesidades son muchísimas y los recursos a veces no son suficientes para avanzar al ritmo que nosotros quisiéramos. Estamos preocupados por todos ellos, no solamente por la José Urbina López, por todas las escuelas de la periferia. Hoy Paloma, quien al ganar el primer lugar en matemáticas, se le ofreció muchos apoyos y becas, recibe una beca de 600 pesos mensuales para apoyar sus estudios. A Paloma se le atendió cuando ella triunfó en enlace, que fue hace dos años, fue 2011-2012. Con su espíritu de superación y deseos de ser mejor estudiante, hoy Paloma cursa el primer grado de secundaria, a donde asiste diariamente recorriendo media hora para llegar a su escuela. Paloma noyola, hoy comparada por la revista estadounidense Wire Earth como Steve Jobs, obtuvo el primer lugar nacional en matemáticas gracias a la metodología de su maestro Sergio Juárez Correa. Su método de enseñanza-aprendizaje ha sido impartido a otros maestros en áreas rurales de Tamaulipas. Sin embargo, el maestro que preparó a Paloma para obtener su reconocimiento no ha sido reconocido por las autoridades. Mi idea de continuar es seguir preparándome. Yo deseaba una maestría, una beca para una maestría. Esperemos que con la atención de los medios, pues sí se me dé la oportunidad, porque quiero seguir preparándome. Hoy, directivos de la escuela primaria donde estudió Paloma, su maestro y asesor, y la familia de esta niña genio en matemáticas, esperan que este nuevo enfoque mediático les permita en realidad ser reconocidos por las autoridades de los tres niveles de gobierno y verdaderamente se dé una atención y apoyo real para impulsar a este tipo de alumnos sobresalientes. Con información de Cecia Gómez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.